Es calle principal, calle principal para tránsito, oficina grande de principal. Aquí no tiene placa. Cuando policía no tiene placa, aquí chécale, cuando policía, ahora tiene dos opciones, que no se policía puede responder, o somos no sabe que donde es placa, alguna persona robada, placa. Cuando policía no puede guardar de placa de auto, de policía, de patrulla. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que ellos pueden guardar de vida de ciudadano? Aquí. Cuando policía, es un significio, aquí, es 2610, policía no sabe que donde es placa. Cuando pregunta, ellos dijeron que, oh, tú no tienes ningún tipo de derecho. Yo creo que policía también sabe que donde está este auto en este momento. Porque hay en esta esquina, oficina principal, desde aquí hasta allá, solo auto de policía. Y ellos no sabe que cómo guardar de auto de ellos. No tiene placa. Y cuando pregunta dónde es placa, que no sé qué es placa. Pero es una evidencia, aquí enfrente a ustedes, que policía no tiene placa de auto de ellos. No, solo una. Es una patrulla grande. Tampoco aquí no escriben nada. Número de... Número de... Número de... Número de...